No me la cuiki, no me la cuiki, no me la cuiki, yo a los miedos digo chau No me la cuiki, no me la cuiki, no me la cuiki, yo a los miedos digo chau Pueden apagarme ya la luz, yo no tengo miedo ni digo mu Puede aparecerse un fantasma, que me río si hace bu Al viejo de la bolsa lo encontré, un chanito le compré Y para que me ayude a hacer el tuco, a mi amigo el cuco lo invité Ja ja ja, ja ja ja, que hermoso y papá y mamá, jejeje, jejeje Yo a los miedos no vendré, ja 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 ja, ya lo voy a visitar, jejeje, jejeje Nunca más me asustaré No me la cuiki, no me la cuiki, no me la cuiki, yo a los miedos digo chau No me la cuiki, no me la cuiki, no me la cuiki, yo a los miedos digo chau Pueden apagarme ya la luz, yo no tengo miedo ni digo mu Puede aparecerse un fantasma, que me río si hace bu Al viejo de la bolsa lo encontré, un chanito le compré Y para que me ayude a hacer el tuco, a mi amigo el cuco lo invité Ja ja ja, ja ja ja, que hermoso y papá y mamá, jeje, jeje, jeje Yo a los miedos no vendré, ja 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 ja, yo no quiero llorar más, jeje, jeje, jeje Nunca más me asustaré No me la cuiki, no me la cuiki, no me la cuiki, no me la cuiki, yo a los miedos digo chau Ja ja ja, ja ja, jeje, jeje, ja ja, jeje, jeje Nunca más me asustaré, nunca más me asustaré No me la cuiki, no me la cuiki, no me la cuiki, yo a los miedos digo chau No me da piqui, no me da piqui, no me da piqui, yo a los miedos digo chau No me da piqui, no me da piqui, no me da piqui, yo a los miedos digo chau No me da piqui, no me da piqui, no me da piqui, yo a los miedos digo chau Se le borró y ya no la encontró Busquemos la paciencia que a mamita se le terminó Nadie la vio, solita se escapó Busquemos la paciencia que a mamita se le agotó Se le borró y ya no la encontró Busquemos la paciencia que a mamita se le terminó Nadie la vio, solita se escapó Busquemos la paciencia que a mamita se le agotó Cuando la veas a mamá respirar hondo Decir no puedo más, decir ya toque fondo Cuando los ojos le saltan para afuera Y empieza a hacer ruiditos mordiendo con la muela Según dice la ciencia y la experiencia Es que a mamita se le ha ido la paciencia Que la ha abandonado y sola la dejó Ayuden a encontrarla que si no la ligo yo Mami hace on, 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 si lo tiro lo levanto Mami hace on, 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 si me llaman a bocaso Mami hace on, 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 si me sirven como todo Mami hace on, 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 la paciencia aquí no y se quedó Mami hace on, 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 si lo tiro lo levanto Mami hace on, 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 si me llaman a bocaso Mami hace on, 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 si me sirven como todo Mami hace on, on, la paciencia aquí no y se quedó Cuando la vea esa mamá respirar hondo Decir no puedo más, decir ya toque fondo Cuando los pelos se le ponen de punta La cara se le brota, los ojos se le juntan Según dice la ciencia y la experiencia Es que a mamita se le ha ido la paciencia Que la ha abandonado y sola la dejó Que la ha abandonado y sola la dejó